Con más informaciones a esta hora, Einar Valdés nos tiene información de último momento. Adelante, Einar. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, solicitó al ministro de Salud retirar el proyecto que aumenta un subsidio a la gasolina para pagarle el aumento a los jubilados. Aquí estamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas, el señor José Luis Ford, para que nos dé su posición al respecto de esta decisión tomada por el presidente. Gracias, sí, muy amable. Mira, nos parece muy correcto, nos parece correcto que el presidente haya escuchado lo que los empresarios teníamos que decir, lo que la ciudadanía tenía que decir, y le haya solicitado a su ministro de Salud que retire el proyecto y que entremos en una conversación y una discusión profunda. Como Cámara de Comercio, desde el día de ayer sacamos un comunicado a donde decíamos que había que hacer una concertación nacional, pedirle al presidente que instalara una mesa y fuéramos a la raíz del problema, que es el déficit que tiene el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Y ahí es donde yo creo que nosotros todos tenemos que concertar, y aunque haya un costo político que pagar, es mejor ahora tomar decisiones que después nos van a reclamar por qué no las tomamos en estos momentos. ¿Usted por qué considera que el presidente solicitó esta medida al ministro de Salud? Porque yo pienso que el presidente escuchó, yo pienso que el presidente se dio cuenta de que era una curita temporal, y yo pienso que a raíz de esta solicitud del presidente de solicitar, y valga la redundancia, los cinco centavos para el galón, lo que trajo a la palestra fue que todos estamos ahora conscientes de que hay un problema de presupuesto, o de flujo en Invalidez, Vejez y Muerte. Así es que pensando yo que el presidente, viendo que la mesa está servida, viendo que todo el mundo está consciente, dice, bueno, estamos todos listos para un cambio profundo de sistema, y retira entonces, o solicita que se retire entonces el proyecto sin dejar de ver que tiene que aportar fondos, que hemos dicho, óyeme, si quieres resolver el tema de los jubilados, hay subsidios que todavía puedes cortar, como por ejemplo la luz de gente que no la necesitamos, como por ejemplo el tanque de gas, y temas como esos que eventualmente llevan a que el Estado tenga, la planilla que es tan grande, la planilla estatal, entonces ahí es donde hay muchos ahorros que tú pudieras resolver el tema inmediato, que son los 200 mil jubilados, sin dejar de ver que el problema es de raíz y hay que atenderlo. Bien, esta es parte de la información que se genera en este momento, gremios empresariales, hasta la propia población ha solicitado que se suspenda este proyecto, este proyecto, y que se dé más consulta cuando se van a aprobar estos proyectos que afectan a la mayor parte de la población. Einar Valdez López, Next Noticias.